Bienvenidos a Noticias al Día, que grata su visita, que bueno que podemos estar enlazados y que en este momento nosotros queremos aprovechar para invitar a tanta gente que nos ve, que nos oye, que nos escucha, que no es lo mismo y que coincide con nosotros en muchas cosas en bien de la sociedad, para hoy hacer una invitación muy formal, porque el próximo miércoles iniciaremos en Noticias al Día, iniciaremos también en la multimedia de información y servicios, una modalidad que no es por supuesto nada nuevo, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero que hoy vamos a formalizar los miércoles de cada semana, estar en la plaza, en la plaza pública, iniciaremos este trabajo periodístico de fondo, con la intención de hacer las cosas mejor, en la plaza de la Constitución, la plaza que está frente a la presidencia municipal. Hemos hecho una invitación, y que bueno que la respuesta fue positiva, para que a las nueve y media de la mañana esté con nosotros el alcalde de Chihuahua, Marco Adán, que estará justamente dando el banderazo para algo que pensamos sostener todos los miércoles de todas las semanas, tanto en la plaza de la Constitución, algunas veces será en la plaza Hidalgo, y en otras ocasiones lo haremos en plazas diversas de nuestro municipio o del Estado, porque es la intención de cumplir a cabalidad todo lo que nos hemos propuesto en Noticias al Día, y nos hemos propuesto con la multimedia, para poder hacer cada día cosas más serificantes en favor de la sociedad. La presencia de Marco Adán Quezada obedece a una invitación que le hicimos de Noticias al Día y de la multimedia, para tratar lo que ya ha sido, y es la preocupación, no solamente de nosotros como medios de comunicación, sino como el propio gobierno municipal, de atender las demandas que hace el Consejo Ciudadano para el cumplimiento de la promesa de políticas públicas positivas que ha hecho la presidencia municipal, el gobierno del Estado, el Congreso del Estado y todos aquellos aparatos de gobierno que acaban de iniciar su gestión en la nueva administración. Esto tendrá, y hemos hecho también la invitación, algunos diputados al Congreso del Estado, y tendremos la oportunidad de tratar temas importantes. Hay muchos que ya han sido del dominio público y que hoy con más razón queremos llevar a estos medios comprometidos con la sociedad para poder cada día buscar mejores condiciones de vida para los chihuahuenses, envueltos desgraciadamente en esta vorágine en la que desgraciadamente ha entrado no solamente el Estado de Chihuahua, sino el país en la lucha contra el narcotráfico y en la procuración de una mejor justicia social para los ciudadanos. Así que queremos invitarlos al señor Héctor Bernal, que es director de este medio, y quienes estamos en la multimedia, donde se incluye el programa de televisión a través del Canal 10, donde tenemos el programa Opinión Pública, donde tenemos la revista Sociedad y Gobierno, que de manera impresa trasciende en Chihuahua cada mes con su publicación de la revista, porque hay muchas cosas importantes en las que destaca, por ejemplo, la necesidad cada día apremiante o más apremiante del establecimiento de marcaciones policíacas como los hubo en el pasado y que hoy el alcalde nos ha dicho que tiene la intención de cumplir para instituir en los barrios, en las colonias de Chihuahua, una delegación que haga presencia policiaca en la búsqueda de la procuración de que los chihuahuenses se sientan más protegidos por la policía municipal. Dejar atrás aquello de que tenemos la mejor policía de América Latina o cosas por el estilo, que desgraciadamente los hechos nos traen como una muestra consecuente de que cada día necesitamos hacer cosas mejores porque no es verdad mucho de lo que se ha dicho como una propaganda política y que no es más que una demanda en la que los ciudadanos debemos de exigir con todo el respeto con el que se debe de hacer para la coadyuvancia de lo que el propio alcalde de Chihuahua ha llamado a sumar. En esfuerzos lo que es cada día más necesario para una sociedad demandante del cumplimiento de las políticas públicas dentro de la democracia con la que supongo y suponemos que está actuando la nueva administración del Estado y la administración municipal. queremos pedirles pues por favor que sigan con nosotros que nos visiten cada vez que puedan en este noticiario, en este periódico digital en el que repito no hay mayor ni mejor intención que la de servir a la sociedad chihuahuense. queremos también llamarlos a que colaboren, que coadyuven, que se suben al esfuerzo que los medios de comunicación y que el propio gobierno constitucional establece como una prioridad en la que no debemos de escatimar ni tiempo ni esfuerzo, que les tenemos la firme idea de cada día buscar una mejor sociedad y un mejor cumplimiento de todo aquello que nos lleve a tener una mejor calidad de vida. Gracias pues por su visita, yo soy Marco Antonio Guevara, los invito aquí en Noticias al Día a continuar haciendo todo lo que podamos en bien de Chihuahua, porque nosotros queremos ser muy reiterativos en lo que desde hace muchos años decimos en los medios de comunicación, la fuerza, la grandeza de los pueblos están en sus hijos, en ustedes, en nosotros, en todos, para poder cumplir con la misión que Dios nos encomienda. Pásen muy buenas tardes, muy buen día, hasta mañana, Dios mediante.